En este video te mostraré cómo crear histogramas. Los histogramas son muy útiles cuando queremos saber la distribución que tienen los valores de una variable continua. Es decir, si existen intervalos de valores que se presenten más frecuentemente que otros, o si todos los intervalos en los que se dividan los valores de una variable se repiten más o menos la misma cantidad de veces. Comenzaremos creando un nuevo archivo de tipo rscript. Vamos a indicarle la carpeta en donde queremos trabajar. Leemos el archivo latinos.csv que creamos en el video filtros nr. Revisamos la información que contiene el objeto latinos. Vemos que la variable tiempo es una variable numérica. Es precisamente este tipo de variables las que necesitamos para crear un histograma, por lo que trabajaremos con ella en esta ocasión. Para crear el histograma con gráficos básicos de R, aplicaremos la función hist a la columna tiempo del objeto latinos. Al correr esta función nos divide los valores de la variable tiempo en 6 intervalos. Si queremos que calcule y grafique 10 intervalos, necesitamos agregarle el parámetro breaks igual a 10 a la función hist. Aquí ya nos muestra 10 intervalos de valores. Para pintar las barras del histograma utilizamos el parámetro col y le indicamos que las queremos de color azul en este caso. Otras modificaciones que le podemos hacer al histograma son Mostrar las barras en diferentes col utilizando la función rainbow con un 12 adentro del paréntesis. En el parámetro col cambiar el nombre del eje de las x y de las y con los parámetros xlab y ylab respectivamente. Además de agregarle un título al histograma con el parámetro main. Vamos a correrlo. Y aquí ya cambian los colores de las barras del histograma.